Después de un año muy premiado, la película Güeros de Alonso Ruiz Palacios fue la más reconocida en la entrega número 57 de Los Arieles. Sebastián Aguirre, premiado con El Ariel como Revelación Masculina, habló para FICA TV tal y como es, con su visión del momento por el que pasa y del futuro que le depara grandes sorpresas. Un primer proyecto para mí, o sea, el primer proyecto que yo tuve fue un cortometraje del CCC que se llama La canción de los niños muertos. Y creo que el primer proyecto de un actor creo que en general define lo que va a hacer más tarde y bueno, en mi caso sí fue así. Creo que ese cortometraje de veras me marcó muchísimo y creo que marcó, o sea, mi pasión por la actuación y más que nada por la actuación en cine. Digo, no, he tenido tantas chances de hacer teatro, pero yo creo que mi pasión es actuar y creo que mientras yo haga como, mientras actúe en cosas que a mí me hagan reflexionar sobre mi vida y me hagan avanzar como persona y como actor y me hagan, no sé, siento que las películas y lo que hagas como actor tienen que reflejar algo de lo que tú quieras o lo que no quieras hacer en tu vida. Siento que de veras güeros es algo que me abrió muchas puertas en ese sentido y lo digo en serio, es una cosa que fue como mi primera reflexión realmente y que dije, de veras sí es algo que quiero hacer durante toda mi vida y de veras sí quiero reflexionar con el cine y quiero reflexionar con el teatro y quiero que todos reflexionen conmigo sobre lo que yo haga. Siento que en este medio la imagen es algo que importa demasiado y es creo que una tarjeta de presentación y hasta más, o sea, el simple hecho de ser güero ya te da un futuro pero de todos modos yo no me quiero reflejar en ese tipo de imagen, en esa carta de presentación porque justo no es una reflexión que yo apoye, yo no apoyo ese tipo de superficialidad en el que estamos viviendo, en el que pues está la televisión y todas estas cosas y la verdad es que yo quiero vivir en algo que para mí sí me haga pensar y no quiero hacer cosas que no me hagan pensar, o sea, digo, también se tiene que comer en lo que tú quieras pero de todos modos yo no me quiero ir por lo fácil, es decir, por lo que no quiero realmente yo no quiero ir por algo que sí quiera y quiero luchar por hacer cosas que me gustan en este medio.